Buenos Aires, una ciudad que corre, corre por el trabajo, corre por las tareas, corre para alcanzar sus sueños, todo el mundo corre, todo el mundo tiene un sueño. Como en todas las grandes ciudades siempre falta el tiempo, pero yo creía que tenía mucho aún para ir tras los míos. Enterraron mi fe, se abrirán para que pueda ver, camino ante mis pies, camino ante mis pies. Yo nací en Saavedra, un barrio justo en el límite de la capital federal con la provincia de Buenos Aires, a unas cuadras de la avenida General Paz. Un barrio de casas bajas, un barrio muy tranquilo. Mi familia se componía por mis abuelos maternos, mi abuela Juliana, mi abuelo Tomás, mi mamá, mi papá y mis dos hermanas. Soy trilliza, o sea que somos gemelas de la misma edad. Éramos tres nosotras y Fabi era una nena muy alegre, muy divertida, jugábamos mucho en la calle, porque nosotros vivíamos en un barrio. Donde se podía jugar y estar en las veredas y disfrutar con los vecinos. Nos gustaba mucho compartir las tres distintos juegos. Y jugábamos, la verdad que jugábamos mucho y fue un tiempo hermoso. El sueño de Fabi de chiquita era el mismo que teníamos las tres, que era casarnos, tener nuestra casa propia, que cada una tenga muchos hijos. Una familia que era el leitmotiv de su vida. Se imaginaba en una vitara, con chicos, con rulos, un perro, una casa grande donde disfrutar, pasar tiempo juntas, tomar mate. Era una chica llena de vida, con proyectos. Siempre me pareció una persona que iba a lograr todo lo que ella se propusiera. Y me pareció una persona que iba a dar el resplandor del sol, anunciando el nuevo amanecer. Y llega a mí la calma, renace hoy mi fe. Mirándote, vuelvo a nacer, en mis tumbas solo hay ángeles, mostrándome el amanecer. Los encuentros más fuertes de tu vida con Dios los tendrás en los momentos de mayor tensión y peligro. Un domingo como cualquier otro me subí a mi auto rumbo al Sheraton. Había una reunión de fe y a mí me gustaba buscar de Dios. Ese domingo la estábamos esperando a Fabi en el Sheraton y, bueno, Fabi nos llegó. Suena el teléfono una de las hermanas de las trillizas. Fue un momento como bastante desorientado, me puse muy angustiada y, bueno, salí. Salí hacia donde me dijeron que estaba. Fabi había tenido un accidente y que estaba internada, pero no sabíamos lo que había pasado realmente. Me habían dicho de que no le había pasado nada, pero yo hasta el momento de no verla sentía que no me importaba nada lo que me habían dicho. Porque quizás en menos de un minuto uno se hizo toda una película de que... Y todo lo que se pudieran imaginar sería poco. Para mí, todo se volvió oscuro. Fue como una luz que se apagó. El cuadro fue grave desde el comienzo, porque a ella le hacen estudios, bueno, la gravedad del accidente, uno mira cómo quedó el auto, ella desmayada, inconsciente. Me enteré que estaba cruzando justamente unas cuadras de casa, que está el cruce de su peri. Quiso pasar y un colectivo no frenó y la agarró todo del lado de ella. Nos hizo correr a todos, fundamentalmente a Gustavo, mi marido, al lugar del hecho. Tenía fractura en la base del cráneo, es una lesión bastante grave, con probabilidad de una evolución desfavorable bastante importante. Y bueno, la verdad es que estuviera viva, era todo un milagro. Cuando Gustavo llevó al lugar, ya habían estado los bomberos y ya la habían sacado a ella y la estaban trasladando a Largerich. Cuando llegué, no me dejaban pasar. Estaba desesperada por verla. Abro la puerta, la veo. Y no era mi hermana, era otra persona. Estaba totalmente golpeada. Tenía todo el pelo en la cara y como que se movía mucho, gritaba. Bueno, y cuando se da vuelta, lo que vi no lo podía creer. Por un lado ella tenía una fractura en el pómulo izquierdo, tenía un hundimiento en el pómulo y tenía una herida cortante bastante extensa, de varios centímetros del lado izquierdo de la cara. Ella tan bonita, tan cuidada en su aspecto y estaba en un estado de degradación y marcas total. Los traumas que ella tuvo era, tenía un hundimiento de pómulo, fractura de pelvis, de clavícula. Pero bueno, el más destacado y el que más me preocupaba era el tema de su cabeza. Al producirse el golpe, el cerebro se inflama, se llena de líquidos, se produce edema en el cerebro y obviamente con toda esa inflamación el cerebro no funciona normalmente. Decía cosas incoherentes, tenía lastimados los brazos, no podía caminarla, tenía natada. La verdad que cuando lo vi fue un impacto. Era irreconocible, por momentos parecía una nena, por momentos estaba nerviosa, por momentos no hablaba. No era mi hermana. Yo sentía la muerte, mucho dolor, mucho dolor. Realmente sentía que me moría. En el Argerich pasó, contra todo pronóstico, continuó, pero su estado era realmente muy malo, muy malo. Empezó a empeorar, empeorar, empeorar. No sabíamos. En vez de avanzar, retrocedía. Pero lo que sumó una alarma mayor después fue ver que pasaban los días, tres, cuatro, cinco días, una semana y que no se notaba en ella ningún tipo de recuperación. Entonces uno ya empieza a pensar no solo en las posibilidades de que ella se mantenga con vida, sino también en las escuelas. Apretaba los puños y los ojos, no queriendo ver. En vez de evolucionar, cada vez empeoraba. Parecía una persona mayor donde ya no retenía. Ya había perdido casi diez kilos. Temblequeaba, babiaba, tenía la vista perdida. Prácticamente no hablaba. Yo el primer día que la vi, más allá de que ella no me reconoció, que no sabía dónde estaba, que no sabía ni quién era yo ni quién entraba, yo la vi sentada. Y después, con el correr de los días, ya no estaba sentada, estaba dormida, estaba con tranquilizantes. Fueron unos días realmente de mucha lucha, muy intensos, de mucho dolor, pero a la vez de tener mucha esperanza de que si no había muerto en el choque, que si todavía día a día, a pesar de las malas noticias, se podía revertir la fe y la esperanza, la verdad no la perdimos nunca. Todos los amigos de Fabi estuvieron todo el tiempo acompañándome, hacían unas guardias donde nunca la dejaban sola. Para ver cómo estaba, si necesitaba algo, o aún solamente por tener una compañía, el brazo de un amigo, estar ahí. Bueno, y así fue. Aunque yo no podía verlos, no podía escucharlos, pero ellos estaban ahí. Me cuidaban, me hacían compañía, lloraban y rogaban a Dios que pudiese mejorar. Y bueno, nos juntábamos en el bar, en frente, a tener charlas de ver cómo seguíamos esto. Ahí fue cuando se decidió traer al médico, a Musnich, al neurólogo, para que la viera. Y él dijo que más allá de los riesgos que todo este tipo de situaciones traen, porque es muy riesgoso trasladar a alguien en circunstancias como estaba ella, si fuera alguien de su familia, él lo haría. Lo único que una persona puede hacer, cuando humanamente no se puede hacer nada, es buscar a Dios. Recuerdo que me estaba muriendo, sentía mucho dolor, sentía que me moría. Ahí fue mi experiencia fuerte con Dios. Yo estaba como si fuera arriba de nubes. Alrededor estaba todo negro. Y estaba la presencia de Dios muy fuerte. Y yo no me animaba a preguntarle si iba a vivir. Y me acuerdo que lloraba. Y le pregunté, ¿voy a vivir? Y la respuesta de Dios fue un sí. Pero un sí eterno, un sí rotundo. Un sí que tuvo a la vez autoridad, seguridad y a la vez mucho amor. Ese amor que en mi vida nunca lo experimenté. Como si fuera un antes y un después de algo. Y así fue, que a partir de ese momento no sentí más la muerte. Es como que todo cambió. Cambió para bien. Es como que algo se quebró, no sé, lo espiritual. Y a partir de ahí ella empezó, de todo lo que había retrocedido empezó a avanzar. De pronto su propio semblante comenzó a tener otra expresión. De mayor paz, de tranquilidad. Le festejamos el cumpleaños. Y bueno, ya para nosotros ese momento fue un momento sumamente especial. Porque la veíamos mucho mejor. No era un cumpleaños más, no. Realmente había vencido a la muerte. A las sombras más oscuras les contrapone la luz. Al dolor, la alegría. A la enfermedad, sanidad. A la mentira, verdad. A la soledad, su presencia. Lo que para mí había sido tan tremendo, que era realmente el matambre de la cara, empezaba a verse diferente. Fue un momento sumamente importante para todos, porque sabíamos lo importante que era para Fabi verse bien. Es como que no te vas dando cuenta. O sea, como ella, las mejoras que fue teniendo. Fue impresionante. La doctora se sorprendió al ver cómo había quedado mi piel y cuando me dieron el alta. Porque la verdad que no podía creerlo que la piel esté como nueva. Y todos los pronósticos que me dieron, que no sabían si iba a poder ver bien, si iba a poder oír y escucho bien, veo bárbaro. Y también otra de las secuelas era que no sabían si iba a poder volver a caminar bien, si iba a poder hacer movimientos bruscos, a saltar y puedo hacer todo perfectamente. Pero hubo un solo diagnóstico que fue el que día a día íbamos viendo, pero que tal vez podía llegar a apagar ese sueño que yo tenía, el de tener hijos. El accidente fue en el 94. Y dos años después me caso con Marcelo Lobo, mi marido. Para nosotros, para mí, principalmente, que hice el camino con ella en un montón, desde el accidente al casamiento, para mí fue un milagro, una alegría y feliz. Fue un día maravilloso. Un día maravilloso porque ella estaba tan hermosa que no podíamos creerlo. Fue tan feliz en ese momento de la concreción de sueños. Estuvimos casi tres años sin querer todavía buscar hijos. En ese tiempo, que teníamos tres años de casado casi, Fabi con su trabajo, yo con mis actividades, pero independientemente de eso, faltaba algo, ¿no? Entonces, pasaron dos años y medio buscando, y como no pasaba nada, fui con el doctor, con mi ginecólogo. Después nos derivaron muy fríamente hacia la genetista, para estudiar ya físicamente y ya empezar con los análisis. Y ahí, en esos estudios, no solo estaba la condición que me habían dicho, que a raíz del accidente yo no iba a poder tener hijos, sino que también, clínicamente, sabe que somos incompatibles. No podíamos tener hijos. Era un transcurrir de situaciones de desesperanza, ¿no? Era sensación de miedo. Eran días muy difíciles y muy dolorosos, porque la verdad que lloraba mucho y cada resultado que me daban, que era un no, y no, y no, fueron días muy difíciles, porque la verdad que me sentía como un tubo de probeta, donde tenías que ponerte de una manera, ir corriendo al médico, volver. Y la verdad que fueron momentos donde, como mujer, me sentía muy mal. Quienes se atreven a mirar, aun cuando la lógica les da la respuesta anticipada a su problema, descubren que Dios siempre tiene una sorpresa. Una de las cosas que nos alentaba a Marcelo y a mí, era esa oración que habían hecho cuando nosotros nos casamos, donde nos decían los hijos que vendrán. Los niños que vendrán de esta unión sean bendecidos por la gloria de tu poder. ¿Por qué si Dios dice que los hijos que vendrán no llegaban? Pero bueno, ese era el momento de, digamos, de aire que teníamos, ¿no?, para esperar. La doctora me dice que ya no hay más estudios de los cuales podía ser, entonces que íbamos directamente a la inseminación. Y previo a eso se hace la lamporoscopía para ver que no haya nada que pueda abortar este estudio. Y eso se hace el estudio cuando yo estoy en los días de mi periodo. Y como fui un día después, tuve que volver al mes siguiente para que me pudieran hacer la lamporoscopía. Enfrenta el problema y ve que en medio del dolor, en medio de la crisis, se abre la puerta del milagro. Llegaba la fecha donde tenía que volver a hacerme el segundo estudio de la lamporoscopía porque ya habían pasado los días donde yo tenía que estar con mis días de periodo. Y nunca llegó ese que terminara, llegara al otro mes, porque en realidad no me venía. Me compré un test de embarazo y fuimos con mi marido a hacerlo, saca en casa. El día que se hizo el test, lo hicimos en esta casa, pero muy cautelosamente porque no sabíamos si era un retraso en su menstruación, un retraso normal de toda mujer o era el embarazo. Así que fuimos muy cautelosos, por el mismo temor de que si no era. Y cuando lo hicimos, salió positivo, salió que estaba embarazada. Fue una alegría, una emoción, donde llorábamos, reíamos, queríamos llamar a todos para poder compartir ese regalo. La cara, la felicidad, le desbordaba por todo el cuerpo, ¿no? La verdad que fue muy, muy, muy feliz. Siempre la vi con mucha fe, siempre no se daba en este momento, pero iba a ser más adelante. Nunca la vi en una situación desesperada. No, ella confiaba, confiaba que iba a ser como Dios quería. Y creo que si hay algo para destacar en Fabi es que nunca se dio por vencida. Y sus sueños, a lo mejor, como en todo este tipo de situaciones, por ahí el número uno pasó a número diez, pero nunca dejó de tener sueños. El 6 de junio del 2001 nació Bautista, nuestro primer hijo. Fue una alegría muy grande y era un tiempo de una consecución de sueños realizados y de proyectos alcanzados. El médico, cuando quedé embarazada de Bautista, me dijo que había sido un milagro, que médicamente, si quería tener un segundo hijo, tenía que volver a hacer el tratamiento, porque no había cambiado nada. Éramos incompatibles y, aparte, por la lesión que yo tenía, era imposible. Y antes de que Bauti cumpliera el año, sin hacer ningún tipo de tratamiento, quedé embarazada del segundo, de Benjamín. Y cuando ya dijimos, bueno, ya está, quedé embarazada del tercero también, sin hacer ningún tipo de tratamiento. Yo feliz, orgullosa, creo que es una hermana maravillosa y que logró lo que quería. La veo en la vida que ella soñó. Es así. Ella tuvo un sueño y, bueno, y lo recibió, y lo tiene, y lo disfruta. Ella estaba muerta. Y, contra todo pronóstico, tiene vida, tiene una buena vida, tiene el sueño que siempre quiso, que es una familia, y, por sobre todas las cosas, sigue siendo una luchadora. Cuando me preguntan si creo en los milagros, yo no puedo dudar. Yo no puedo contestarles otra cosa que en sí. Porque todos los días veo mi sueño cumplido. Y todos los días me animo a volver a soñar. Porque todavía Dios hace milagros. Mirándote, vuelvo a nacer, en mis tumbas sólo hay ángeles, mostrándome el amanecer. Mirándote, vuelvo a nacer, en mis tumbas sólo hay ángeles, mostrándome el amanecer. Son ángeles. Vive en mí tu vida. Hoy es tu oportunidad para recibir ese milagro que estás necesitando. Te esperamos. Centro Cristiano Nueva Vida. Agaces 280, Buenos Aires, Argentina. Iglesia arroba ccnb.org.ar 005-411-4911-3400 www.ccnb.org.ar www.ccnb.org.ar